¿La peluquería? ¿Que me hagan algo a la peluquería? No. ¿Es fascinada? Sí. Surprise. Surprise. ¡Holi,oli,oli,oli! ¡Holi! ¿Qué tal, Dolce Familia? Ya me conoces, soy Didi. Habla. ¿Cómo te va? Hoy es el cumple de la Dolce Madre, mi mami. De mi mami, es su cumpleaños hoy día. Pues resulta que es el cumple de mi mami y queríamos hacerle algo súper, súper, mega, archi, hiper, especial porque yo no veo a mi mami tan seguido como me gustaría. Ella trabaja casi todo el día y usualmente las horas que ella llega o yo he salido o estoy almorzando. Los fines de semana también, digamos, salgo mucho y no le veo tanto como me gustaría, aunque todavía vivo con ella. Entonces quería asegurarme de con mi hermano hacer algo súper, archi, mega especial. Y le hemos planeado una sorpresa. Mi mami no tiene ni idea. Hemos avisado a nuestra familia y las personas más cercanas de mi mami para que caigan hoy día y la noche y vamos a hacer una parrillita. Mi hermano es el mega archi chef parrillero. Me ha dado la lista exacta de lo que hay que comprar. Le hemos dicho a mi familia que caiga hoy día a las 7 y mamá no tiene ni idea. Es más, dijo, ay, ¿qué vamos a hacer en la noche? Quiero hacer algo especial. Hay que avisarle a mis hermanas. Le dijimos a mis tías que le digan que están ocupadas. Así que mi mamá está como que toda triste porque cree que nadie le importa su cumpleaños y nadie va a ir a su cumpleaños y no va a ver a nadie. Así que esto va a ser muy divertido. Así que me van a acompañar en toda esta aventura mientras sorprendemos a mi mami. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir al supermercado porque hay que comprar las cosas. Así que vamos para allá. Ya llegué y para ver, como siempre, la gente me mira como estoy realmente. Aquí tengo toda la lista de las cosas que me ha dicho que tengo que comprar a mi hermano. Como mi hermano es el maestro en parrillero, le dije, dime exactamente qué necesitas. No voy a hacer que después llegue a la parrilla por algo convencido. Primero es queso y tostaditas. Vamos a por el queso y por las tostaditas. Dato curioso, soy super fan del queso brin. Lo chévere de hacer las compras yo es que puedes coger lo que más me gusta. Brother, ¿cómo pesa esto? Creo que debí coger un carrito. Aumenten las esuelas gaseosas, las bebidas, todo el carbón. Entraba en calor. Yo que me abrigué porque hacía frío. Ahora sí entra en calor. Me sacaba la bufana, me tengo que sacar este abrigo. No quiero salir. Ahora vamos a la casa. Todavía no he terminado mi video. Bueno, me voy a tener que terminarlo en la peluquería. Esa es la siguiente cosa. Voy a llevar a mi mami entonces a la peluquería, que le engrené un poquito. Y no tiene ni idea dónde vamos. La acaba de despertar, está tomando una siesta. Bueno, no está muy emocionada porque dice, quiero dormir. Y yo, mamá, tú cámbiate nomás, que te va a gustar. Te va a gustar, cámbiate. Vamos para allá. Ya estoy con mi madre. Estamos caminando a su sorpresa. Y no sabe cuál es. Mami, ¿tienes una idea o nada? Ni idea. No sé ni qué cosas vamos haciendo. Me dice, ¿qué me pongo? No sé. Y le digo, ponte lo que quieras. No te compliques. Por tu cumpleaños. Número 45. No sabe. Y aparte estamos caminando. ¿No tienes ni una idea, mami? No, bueno. La única sitio que te queda cerca es mi oficina. No, no estamos yendo a tu oficina. Vaya, qué bueno. No tengo ganas de ir a mi oficina. Estamos yendo a la zona de cafés, dice. ¿Qué dices? Comer algo no, por favor. Que he comido todo el día. No, no es para comer algo. Ay, qué bueno. Pero si quieres invitarme a algo a comer, yo es feliz. No, no, no. Más tarde quizá comamos algo, pero ahorita nada. Más tarde cuando veamos a Alonso. Alonso viene a la casa después del trabajo y ahí vamos a ver a dónde vamos. Ya. Pero ahí, ¿qué hay? ¿Mick? ¿La peluquería? ¿Que me hagan algo a la peluquería? No. ¿Te calientes? ¡Sí! ¡Peluquería! ¿Y qué vamos a ir a la peluquería? Te van a hacer tratamiento en el pelo, te van a hacer manito. ¿Qué tal? ¿Tratamiento en el pelo? Sí, mami. Un recondicionamiento para que seas así fabuloso y te pones sano. ¿Ya? ¿Santo Cristo? ¿Ya? Celebra, madre, celebra. ¡Yay! Y tus manitos también van a hacer. ¡Pero qué frío! Por eso no celebro mucho, me van a lavar el pelo. ¡Ay, mami! Después se lo van a calentar. ¡Qué frío! Sacarme los zapatos, sacarme los zapatos. ¡Manos! ¿Por qué tendrías que sacar los zapatos si te vas a hacer manos? ¿Ah, manos? ¿No pies? No, no pies. ¿Para que te quejes del frío? No. ¡Ay, esa mujer, esa mujer! ¿Qué pasa con Alex? ¿Te va a hacer después un cortecito? Sí, eso sí me gusta mucho. Ya, para que dejes de quejarte, madre. Me gusta mucho. Me encanta el largo y se ve súper moderno. ¡Sí, claro! Está bravazo. ¡Está lindo! ¡Me encanta! ¡Esa! ¡Se te va más joven también, mami! Y es insoportable, ya. Yo no me quedé atrás. A mí también me han hecho tratamiento y me han cepillado. Así que estoy con una melena fabulosa. Y ahora a mi mami le van a hacer manitos. Te toca manitos, mami. Mi mami se hizo manicure. ¿Tienes tus dueños pintaditas? Sí, pero solo brillo. Solo brillo. Nos hemos venido un ratito a Lucio Café con mi mami. Porque quería subir mi video. Pero no está subiendo bien. Pero mi mami ha sido tan linda que me ha acompañado. Ahora sí vamos a ir a la casa porque ella está cansadita a esperar a mi hermano para poder ir a comer. Ya llegamos a la casita. Tenemos que esperar a que Alonso llegue en un ratito más. Y nos vamos a ir a comer algo rico. Muy rico. Mi mami tiene idea de qué vamos a comer. ¿Te emocionada? Sí, sorpresa. Sorpresa. No traje mi llave. No traje la llave. No sé. Ok, mamá. ¿Llegaste, boy? Feliz día de nuevo. ¿Pero ya no hayas llegado? ¿Ya sabes mejor, M.O.8? ¿La mañana? Sí. Sí, lo que hace es que me levantaste. ¡Curray! ¿Creen que te vio un reto? ¿Tú sabes que yo olía algo? Yo me empecé a oler algo cuando ya no me retenía tanto. Y yo estaba desesperada. No sabía qué vas a hacer. Me decía, quiero irme. Y yo, mamá, un ratito. ¡Curray! 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 Así hemos llegado al final del video. Mi mami fue sorprendida. Bueno, acá los presentes que llegaron a la sorpresa. Oigan, más emoción, pues. Más emoción. Bueno, mami, espero que hayas pasado un bonito cumpleaños. Si te haya gustado tu cambio de look, todo tu día, toda tu sorpresa. Y ahora sí, nos despedimos. No se olviden de suscribirse al canal haciendo clic ahí abajito donde dice suscríbete y darle un like. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Chau! Es una cara chistosa. ¡Me vas a sumar, eh! ¡Te ves fabuloso! Dilo. ¡Te ves fabuloso! ¡Dilo! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso!